Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un resumen ya final de FU Champions, a ver que tal nos fue, jugamos con este equipo MLS como ya lo hablé, tengo que decir, bueno supongo que ya lo vieron en el título o algo así, esta semana hace no se cuanto tiempo que no hacía esto pero lo hice y porque esta semana se juntaron un par de facturas que les voy a comentar mas adelante, pero pues vamos a hablar primero del equipo en si, que me pareció, es un equipo evidentemente temático, tengo que decir que la defensa dentro de todo se comportó bien, el posicionamiento de Opara no me gustó mucho, se posiciona, no se, no me gustó, no me encantó, pero en el tema general se comporta muy bien la defensa, honestamente no hay problemas con la defensa, creo que es de lo mejor que tiene el equipo, son dos centrales bastante buenos, Lima es un muy buen atar al izquierdo, Dam es un plata chetado, no se nota, pero es de lo mejor que tiene el equipo de la MLS de momento, ya cuando salgan los touchdowns mas adelante pues habrá que hacerle otro revisionado a ver que tal está, pero bueno, en la media cancha encontramos un muy buen jugador como el Jonathan dos Santos, que este jugador si para mi, esta está para jugadores competitivos, es muy buena carta, ya sea de revulsivo o lo que sea, es muy buena carta, creo que todo el equipo es la única carta que para competir incluso puede servir, luego Wanyama bastante cojo la verdad en tema defensivo muy bien, sobre todo en posicionamiento y tal, y robo de balones, pero después ya todos los demás que la carta cuesta mucho trabajo, se entiende por el tipo de carta que es, es evidente esto, pero de todas maneras te limita mucho en bastantes jugadas, y lo mismo con este Giau, vean, 30 partidos, un gol gente, un gol solamente y 7 asistencias, pero es que realmente es una carta super limitada, las reacciones son muy malas, es un sufrimiento esta carta y se los digo si es un sufrimiento, no hace nada, ni siquiera defiende bien, solo corre y corre mal, porque es hasta tosco en ciertos momentos, muy mala carta la verdad, Nani me gusta, 26 partidos, 16 goles, 27 asistencias, es una carta que me gustó este Nani, la podría recomendar, sí, para equipos divertidos, temáticos, no es una carta como tal para buscar hacer, no sé, élite o algo así, pero es una carta buena, sobre todo porque tiene 5 de skills, es como un Neymar sin tantos chetos, sin tantos chetos, porque es ágil, 5 de pie débil, buen tiro entre comillas, buen ritmo, muy balanceada la carta, bastante bien, Chicharito, pues que ya lo mencioné, tiene una review para que vayan a verla, 30 partidos, 48 asistencias, 48 goles, perdón, 11 asistencias, muy buenos números evidentemente, pues ya lo mencioné, tiene una review para que vayan a verla, y Carlos Vela, 66 partidos, 19 goles, 8 asistencias, Vela ya lo había probado cuando salió la carta y me había gustado más de lo que me gustó ahorita, ahorita no me gustó del todo, sobre todo el pie débil lo sentí muy mal, o sea, me falló bastante con derecha y antes no había pasado eso, pero hay que entender que el meta ha cambiado, también el ritmo ya sentí que le faltó, pero si es una buena carta, sobre todo en el tema de MSO, yo lo veo bien, aún así pues no es una carta que recomendaría como tal, para equipos temáticos pues sí, porque al fin y al cabo son equipos divertidos entre comillas, diferentes sobre todo, pero también algo es que, bueno, yo hice la review este Podolsky, 21 partidos, 13 goles, 5 asistencias entrando de revulsivo, confirmo lo que les dije en la review, vayan a verla, es un juego que no se le dio mucho bombo, la verdad, no mucha gente vio la review, me parece que no les encantó, pero vayan a verla, es muy interesante, ¿no? Vamos a meter aquí los partidos y comenzaríamos contra este rival, que como vemos tenía a Maradona, a Harry Kane ahí algo random, un equipo bastante extraño, jugadores de repente muy buenos y otros muy SBC por decirlo de alguna forma, pero vean el baile que le íbamos a dar, empezamos con este filtrado con Chicharito Hernández, o sea Nani a Chicharito, que es lo que mencioné en el principio del equipo, en el video de la presentación, que es que todos los varones pasan prácticamente por Nani, porque si no la ofensiva es muy, muy, muy pobre, si no es Nani nadie hace nada prácticamente, aquí combina muy bien Chicharito con Vela, una excepción a la regla, ¿no? de la que mencionaba, y Chicharito define muy bien, Chicharito dentro del área es brutal gente, es una carta, te va a definir un 90% de ocasiones muy bien, pero el tema de la zurda, si confirmo lo que dije en la review, me parece malo, me falló ahí por ahí unos golecitos con la zurda, aquí vean la increíble definición al pase de Nani, el portero se le encimó, pero aún así definió globiadito este Chicharito Hernández, luego minuto 38 y llevamos ganando 3-0, pase para Wanyama, y Wanyama aquí esperaba el espacio, porque no hay nada más que hacer con Wanyama, no te puedes avanzar ni nada, porque si avanzaba más me iba a limitar a tener que sacar el tiro con Wanyama, y no es lo más recomendable honestamente, cuarto gol de Chicharito Hernández, los 4 de él, como ven es un killer dentro del área, aquí buena jugada del rival, la verdad me ganó la espalda a Opara, después ahí me moví Marco no para, y me anotaba el 1-4, luego aquí yo saqué a Long, que es lo que nunca hay que hacer, nunca hay que mover a los centrales y lo moví, ahí cometí el error, evidentemente la jugada termina en gol, pues regalé ahí un espacio, aquí el rival otra vez, de esta jugada se le hizo muy bien el rival, porque aquí me engaña con Kane, y se abre un espacio para Dybala, no sé si él movió al Dybala de esa forma o le hizo el pique automático, pero muy bien lo hizo el rival, pero minuto 78 aquí jugada con Nani, que es el corazón del equipo, obviamente se iba a llevar ahí a medio club, le dejaba solo de frente a Chicharito, definía el poste izquierdo y anotábamos el 3-5 con el que nos íbamos a llevar este partido, este partido era para plata 1, pero tengo que decir que esta semana, no sé si fue a todos la verdad, pero la conexión, no como tanto que me iba mal, no me iba laggeada la verdad, pero me estuve desconectando, me desconectó un par de veces, y un poco molesto la verdad eso de que me estuve desconectando, no, ya me había perdido 2-5 equipos, es algo difícil, ojo hay el equipo del rival bastante raro, pues me limitó, ya tenía 2 derrotas más, bastante molesto la verdad, el sábado no pude jugar, y me cuesta aparte más jugar los sábados, el domingo me toca contra, los primeros 2 partidos de juego, me toca contra 2 verificados, gente que no entendí eso, no entiendo el matchmaking de este juego, la verdad no lo entiendo simplemente, no lo entiendo, o sea como con este equipo, y te encuentras contra 2 verificados en día domingo, o sea que estoy hablando el viernes, el día domingo, así que estaba yo un poco frustrado, la verdad ya no quería seguir jugando, así que este partido como ven lo empiezo perdiendo, pero increíblemente al 87 aquí, metí a Podolski y a Neymar de revulsivo, Podolski saca este jugadón para Neymar, entre Podolski y Neymar me empataban este partido, pues aquí ya estaba jugando con los revulsivos, minuto ya 92, aquí minuto 91, ya en el tiempo extra pasábamos a Chicharito, Chicharito para Neymar, y ahí trataba de buscarme el espacio, como no se abría, hacía un buen quiebre ahí con Chicharito, desde las pocas jugadas en las Chicharito se llevó a alguien, y me anotaba el 2 a 3 en el tiempo extra, luego minuto 100, el rival aquí ya se aventuró un poco más para adelante, entonces era más fácil, estaba un poco frustrado ya el rival, otra vez aguantamos el verón con Chicharito, tocaba para Neymar, y Neymar ahí se hace la croqueta y anotaba el 2 a 4, con esto nos íbamos a llevar la victoria, aunque más adelante el rival tenía esta jugadita con la que me iba a meter un poquito de aprietos, pero nada del otro mundo, bueno, nada del otro mundo eso pensaba, porque vean esta jugada, o sea aquí muy buen pase de la muerte la verdad del rival para Lewandowski, y al minuto 115 se habían pasado 5 minutos, el rival me tira ese pase, ahora Lewandowski para Rashford, aquí aguantaba muy bien el balón, tocaba para Reynier, y vean su gol de Reynier casi sin espacio, 4-4, pero yo le robaba el balón al 120, pase largo para Chicharito, Chicharito para Neymar, Neymar ahí adelantaba el balón para quitarse a toda su defensa, prácticamente quedarse de frente, y anotaba el gol de la victoria, así que con este partido llegamos a oro 3 gente, y esta semana decidí dejarlo en oro 3, me quedaban 6 partidos, la verdad ya no quise seguir jugando, porque ya no tenía que ganar todos para poder llegar a oro 1, había tenido 2 desconexiones, o sea era muy probable que me desconectara alguna otra vez, y la verdad entre las recompensas de oro 2 y las de oro 3, prefiero las de oro 3, porque tienen por lo menos un sobre de 50 mil, aparte de esto, la verdad no me estaba, no estaba disfrutando tanto el equipo por el tema de, de Wiyayu y Wanyama, sobre todo que esa parte izquierda era inutilizable, realmente este, es que he probado muchos jugadores que no recomiendo, ¿no?, y tal, pero, o sea, por ejemplo, Juntelar, es una carta que es tosca, Jiros de objetivos, que los he probado, no les he traído review, pero los he probado y no me parecen buenas cartas, pero realmente Wiyayu es de las primeras cartas que me desespera brutalmente, yo sé que para mucha gente no es tan malo, o sea, yo sé que para mucha gente no es tan malo, porque corre y la gente va a usar ese tipo de jugadores, pero para mí es este tipo de jugadores de los que odio, gente, no, no, gente, no se imaginan, me daba unos corajes, porque las reacciones, le decía que tirara, tiraba como 30 años después la carta, pasaba como 30 años después, nunca estaba bien colocado, era súper molesta la carta, realmente, más que ayudar algo en el equipo, estorbaba, y aquí no hay otro extremo izquierdo para meter en esta liga, ¿no?, entonces lo que hacía, pues, al medio tiempo, pues, metía Neymar, pero de todas maneras, pues, ya al medio tiempo iba perdiendo 2-0, 2-3-0, y tocaba remontar, tocaba remontar, eran partidos difíciles, la verdad, porque este Giyu me sacaba de quicio, y Wiyayu no era tan molesto como Giyu, pero, pues, tenía limitaciones, ¿no?, entonces, pues, no estaba disfrutando todo el FUT Champions, aparte, estaba frustrado por el tema de las desconexiones, cuando pasa eso, no sé, me molesta un poco, así que ya lo decidí dejar en 1-3, esta semana, pues, habrá recompensas de 1-3, ya no quise seguir jugando, la verdad, ustedes saben que siempre los termino, pero hace no sé cuántos, creo que más de un año, que no dejaba un FUT Champions en 1-3, realmente, el equipo no está tan mal, no es por el equipo ni nada de eso, pero quiero decir que, o sea, me gusta jugar con equipos temáticos, es algo que hago normalmente, pero estos dos últimos equipos temáticos que he probado, me han sacado, el de la Eredivice, no tanto, gente, si les hay en esto, o sea, el equipo Eredivice, era molesto porque no tenía skills los jugadores, no había jugadores con skills, casi, pero tampoco eran jugadores tan malos, o sea, ahí dentro de lo que cabe, pues, podías, ¿no?, pero este equipo sí, no tanto porque las cartas fueran del todo malas, pero por el tema de Guayu, de las desconexiones sobre todo, se combinó todo y como que ya no me dieron ganas de ir jugando, pero si ustedes me preguntan, ¿jugarías otra vez con este equipo temático?, le respondería que sí, honestamente, pero esperando a los TOTS o algún evento, lo que sea, que saquen un extremo izquierdo, porque con este Guayu no vuelvo a jugar, lo demás lo volvería a usar, la verdad, tampoco lo odié tanto, la verdad, Guayama, pues, pasable, ¿no?, obviamente no es competido en nada, pero es pasable, Vela también está bien, Chicharito, pues, bueno, es buen definidor, la defensa bien, la verdad, nada que decir, pero, pues, ese es el tema, ¿no?, sobre todo esta semana que yo vi que mucha gente estaba jugando con equipos demasiado competitivos, no sé por qué, la verdad no tengo idea, pero me enfrentó contra rivales también, muy buenos, el matchmaking no ayudó, entonces, pues, se combinaron muchos factores, no es porque el equipo realmente lo odié, la verdad, simplemente es casi Guayu, que este jugar sí me, horrible, pero ahora sí lo volveré a usar, así que, bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten suscríbanse para ver si no más videos, no olvides seguirme en Twitter, que está en la descripción, en Twitch, que está en la descripción, y en Instagram, que está en la descripción, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que veas los demás resúmenes de equipos temáticos, también hay que dejes tu like y te suscribas, gente, y, pues, hasta la próxima.